Hoy tengo la suerte aliada a mi favor Tengo un traje nuevo y libre el corazón Quiero divertirme, voy dejándome llevar Por el movimiento de la chiqui, la chiqui, chiqui, chiqui Chocolate, caramelo, me gustan tus ojitos Lozarte un poquito y cantar por un pompero Chocolate, caramelo, me gustan beneíto Bailar regalito y que hagamos lo que quiero Dime una mentira, invítame al amor Hoy hay barra libre en mi habitación Dale cuerda a tus deseos, déjate llevar Por el movimiento de la chiqui, la chiqui, chiqui, chiqui Chocolate, caramelo, me gustan tus ojitos Lozarte un poquito y cantar por un pompero Chocolate, caramelo, me gustan beneíto Bailar regalito y que hagamos lo que quiero Pierdo el norte en cada esquina Nunca sé dónde llegar Esta vida me domina Soy un loco delincuente Fugitivo de la soledad La chiqui, la chiqui, la chiqui, chiqui Chocolate, caramelo, me gustan tus ojitos Lozarte un poquito y cantar por un pompero Chocolate, caramelo, me gustan beneíto Bailar regalito y que hagamos lo que quiero Chocolate, caramelo, me gustan tus ojitos Lozarte un poquito y cantar por un pompero Chocolate, caramelo, me gustan beneíto Bailar regalito y que hagamos lo que quiero Chocolate, caramelo, déjate querer, déjate cuidar, déjate Chocolate, caramelo, vamos a bailar Solo déjate llegar por la chiqui, la chiqui, chiqui, chiqui Chocolate, caramelo, me gustan tus ojitos Lozarte un poquito y cantar por un pompero Chocolate, caramelo, me gustan beneíto Bailar regalito y que hagamos lo que quiero Chocolate, caramelo, me gustan tus ojitos Lozarte un poquito y cantar por un pompero Chocolate, caramelo, me gustan beneíto Bailar regalito y que hagamos lo que quiero Chocolate, caramelo, me gustan tus ojitos 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 4, 5, 7, 9, 9, 9, 9, 10 1, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10 Gracias por ver el video.